¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprenden Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña María Meléndez. María, bienvenida. Muchísimas gracias por la bienvenida, Juan Carlos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Igualmente. Raulito, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡Ay, Juan Carlos! ¡Hola, María! ¡Hola! Muy bien. Ay, por favor, ¿me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Listo? Y te lo dejo ahí. Perfecto. ¡Listo! Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna español de cuarto grado. ¿Están listos? Pues, comenzamos. Ah, pero antes, vamos con Ajo Listo que nos tiene un consejo. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso, hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Niñas y niños, ahora sí con nuestras manos completamente limpias. Espero que ustedes y sus familias estén perfectamente bien. Y recuerden que tenemos que seguir en casa cuidándonos mucho. El día de hoy vamos a continuar con nuestra narración basada en un refrán. Y de hecho, hoy vamos a comenzar a desarrollar nuestra narración. Así que esto no va a ser nada complicado. No se preocupen. Porque, como recordarán, ya tenemos una planificación. ¿Se acuerdan? Es la tabla que llenamos durante la clase anterior. Ah, sí. ¿Sí la recuerdan bien? Sí, sí. Muy bien. Pero, lo importante en el día de hoy es que vamos a utilizar algunos adjetivos y adverbios para describir personas, lugares y acciones. ¿Ya están listas? ¿Listos? ¿Ustedes están listos? ¡Claro que sí! ¡Listísimos! ¡Perfecto! Entonces, comenzamos. Bien. Pero antes de comenzar, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo están? Muy bien. Yo muy emocionado porque vamos a completar nuestra narración. ¡Exacto! ¿Cómo adivinaste? Ah, porque te lo acabo de decir, ¿verdad? Sí. Por eso supiste que íbamos a continuar con la narración. Es que eres muy perspicaz. Estás en todo, Raulito. ¡En todo! ¿Y te acuerdas de cómo era nuestra planificación? Sí, María. La vamos a hacer sobre el refrán, más vale prevenir que lamentar. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Yo ya avancé en mi casa. ¿De verdad, Raul? Sí. Ay, Raulito, qué aplicado eres, ¿eh? Lo que pasa es que me gustó muchísimo la planificación que hicimos y quise avanzar con la narración. Oye, entonces yo creo que tú ya estás más que listo para dar la clase de hoy, Raulito. Ay, no. No, no, no. ¿Cómo crees, María? Yo no sé cómo dar la clase. Ay, no. No, no te preocupes. No es cierto, Raulito. Era una broma. Pero lo que sí vas a hacer es que nos vas a enseñar lo que hiciste, ¿verdad? Ah, eso sí. Por supuesto que sí. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si antes de ver los avances de Raulito, hacemos un breve repaso de nuestra planificación? Y aquí ustedes ya están viendo en pantalla nuestra planeación que hicimos en la sesión anterior. Y vamos a repasar lo que anotamos. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos que pusimos primero que nada, como lo mencionaba Raulito, el refrán que seleccionamos, que era Más vale prevenir que lamentar. Después pusimos el mensaje explícito. ¿Qué era, Juan Carlos? Que dijimos que era Prevenir es mejor que lamentarse. Exacto. Y después pusimos un mensaje implícito. ¿Cuál era ese mensaje implícito, Raul? Era que siempre es mejor ser lo más precavido posible en vez de lamentarse de lo malo que pueda pasar. Totalmente correcto. Y después pusimos el suceso que se narrará, que es las medidas de prevención contra el coronavirus. Después seleccionamos el lugar donde sucederá. Exacto. Que iban a ser la casa de nuestros personajes. Exacto. ¿Y cuáles son nuestros personajes, Raulito? Juan Carlos y yo, Raulito. Exacto. Y después nos preguntamos, ¿cómo comienza la narración? Y pusimos, Raulito y Juan Carlos están en sus casas el 31 de diciembre para celebrar Año Nuevo. Después continuamos con la pregunta, ¿cómo se desarrolla? Y dijimos que, bueno, Raulito celebra Año Nuevo tomando medidas de prevención, mientras que Juan Carlos, o sea, yo, no. ¿Y cómo terminaba nuestra historia, Raulito? Pues terminaba que por no tomar las medidas de prevención, Juan Carlos se enferma de coronavirus. Ah, qué bueno que esta es una ficción y que en realidad todos nos estamos cuidando muchísimo. Sí, eso es ficción, no va a pasar. No. Oye, Raulito, ya que repasamos nuestra planificación, ¿nos enseñas tus avances? Por supuesto que sí. Aquí están. De hecho, los puse en el pizarrón. ¿Quieren que se los lea? Por favor. Bueno, dice, el 31 de diciembre, Raulito y Juan Carlos estaban cada quien en su hogar preparándose para celebrar el fin de año. Raulito celebró nada más con su familia en casa. Juan Carlos hizo una fiesta a la que invitó a sus amigas y amigos. En la fiesta comieron, bebieron y bailaron toda la noche. No usaron cubrebocas, no se lavaron las manos y tampoco guardaron sana distancia. Pasaron los días y Raulito está en su casa con su familia, pero Juan Carlos se contagió de COVID y ahora se encuentra en el hospital. No. Muchas de las personas que fueron a la fiesta también se contagiaron, pero por eso más vale prevenir que lamentar. Wow, Raulito, te quedó muy bien la narración. O sea, es justo como yo me la hubiera imaginado. Oye, sí, Raulito, está muy bien hecha, pero ¿qué crees? Creo que aún puede quedar mejor. ¿De verdad? ¿Cómo? Ah, yo creo que podemos mejorar tu narración si utilizamos dos cosas. Adjetivos y adverbios para complementarla. ¡Guau! ¡Ay, María, pero es que... ¿Qué pasa, Raulito? ¿Qué pasa? Ay, es que me da un poco de pena. Sin pena, Raulito, no te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué se trata? Es que ya no me acuerdo bien de qué son... cómo son... ni qué son los adjetivos y los adverbios. Ay, Raulito, no te preocupes. Mira, la verdad, yo tampoco me acuerdo. Bueno, o sea, sí me acuerdo, pero es que no estoy muy seguro de cuál es cuál y para qué sirven, cuáles son y... No, 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 no se preocupen, muchachos. Ya sé. ¿Por qué no le pedimos a don Leopoldo que nos recuerde qué son los adjetivos y los adverbios y para qué sirven? Ay, sí, qué buena idea. Vamos a preguntarle a don Leopoldo. Él sabe muchas cosas. Sí, sí, sí. Vamos con don Leopoldo. No, es que por más que lo intento, no me acuerdo. No entiendo nada. ¿Qué pasó, Cupertino? Ya acabaste con la tarea. Le tienes que dar de comer a la gatita, oye. No, no he podido, don Leopoldo. ¿Y eso por qué, chamaco? Ay, porque es que está bien difícil. La verdad es que ya no me acuerdo y no entiendo nada. Bueno, bueno, a ver, a ver, yo te echo la mano. ¿De qué se trata eso? Pues es que la tarea se trata de adverbios y adjetivos. Y yo no entiendo ninguna. A ver, vamos, 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 a ver. Vamos a empezar con los adjetivos, si te parece. Sí. ¿Sí? Bueno, los adjetivos son las palabras que califican al sustantivo. ¿Qué? No, don Leopoldo, nomás me está haciendo bolas. ¿Y eso por qué, Cupertino? Pues que primero yo no sabía que eran los adjetivos, ¿no? Y los adverbios. Sí. Y ahora dice que los sustantivos. Y no, pues es que a mí se me borró todo el cassette de las vacaciones. No, hombre, este, qué cassette eso ya ni se usa. Bueno, a ver, no te espantes. Vamos recordando poquito a poco. Los sustantivos, pues, son aquellos de los que estamos hablando, ¿sí? No sé, por ejemplo, este, mesa, este, cuadro, este, perro, Cupertino, pelota, este, paloma, como la de cu, 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 paloma. Ay, no, 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 ya, ya. Don Leopoldo, por favor, no se ponga a cantar. ¿No me va a explicar o qué? Sí, hombre, pero ya sabes que soy cantarín. Bueno, vamos a ver. Los sustantivos son, por decirlo así, el nombre con el que conocemos a las cosas. Por eso, les decimos nombres comunes y nombres propios, ¿sí? Nombres propios son, este, los que se refieren a personas, ciudades, este, ríos, escuelas, este, equipos, ¿sí? Y los nombres comunes se escriben con minúsculas y los nombres propios con mayúsculas. Esos son los sustantivos. Ahora bien, los adjetivos son los que nos dicen cómo son esos sustantivos, ¿sí? O sea, nos muestran sus características. Ay, pero ¿no me podría dar un ejemplo? Sí, claro, ¿cómo no? Mira, este, por ejemplo, ¿no? Que yo te digo, el perro blanco, ¿sí? El sustantivo es el perro, ¿verdad? ¿De qué color? ¿De qué color está el perro? Dime tú. Pues, pues, blanco. Usted acaba de decir que es blanco. Exactamente, Cupertino. Entonces, blanco es el adjetivo que nos dice cómo es ese perro del que estamos hablando. Ahora, ahora, ahora. Si yo te digo, este, el edificio alto, ¿cuál sería el sustantivo? El sustantivo. ¡El edificio! Sí. ¿Y el adjetivo? ¡Alto! ¡Ándale! ¡Muy bien! El adjetivo nos dice cómo es ese edificio del que estamos hablando. Es decir, alto. Bueno, ahí te va otro ejemplo, ¿no? Sí. Si yo te digo, chamaco travieso... ¡Ah! ¿No te pasó, don Leopoldo? Apenas va empezando el año y usted ya se va a llevar así tan pesado. No, pues, es un ejemplo. Nada que ver con la realidad, Cupertino. Es mera coincidencia. Pero, a ver, piensa. En ese ejemplo el sustantivo es chamaco. Mientras que el adjetivo que nos dice cómo es ese chamaco del que estamos hablando es travieso. ¡Ya entendí, don Leopoldo! Los adjetivos nos ofrecen más información sobre cómo son las cosas de las que se está hablando. Sí. Alto, chico, azul, liso, ácido, dulce, frío, caliente. Pero, no, no. Un momento, don Leopoldo. Aquí me están faltando los adverbios. Ah, pues, tranquilo, hombre. Todo a su debido tiempo. ¿Sí? Mira, los adverbios también nos van a ofrecer información, pero sobre los verbos y los adjetivos. Y, a ver, tranquilo, no te espantes. Tranquilo, tranquilo. Los verbos, Cupertino, acuérdate, son las acciones que se realizan. Y los adjetivos los acabamos de ver. Son las características de los sustantivos. Ay, creo que yo entiendo mejor cuando me da ejemplos, don Leopoldo. ¿No tendrá uno por ahí? A ver, déjame buscarme. Ah, ya sé, sí. Mira, presta mucha atención, ¿eh? Sí. Vamos a regresar al primer ejemplo, el del perro. Sí. Le voy a agregar un verbo y un adverbio, ¿eh? Si yo digo, el perro blanco ladra fuertemente, ya sabemos que el sustantivo es perro. Sí. El adjetivo es blanco, pero el adverbio es, tururururú, fuertemente. El adverbio nos dice, en este caso, cómo es que el perro realiza la acción de ladrar. Sí. Ladrar es el verbo. O sea que, ese méndigo perro ladra, pero tremendamente, con mucha potencia y fuertemente. Ah, sí, pero, este, ¿no tendrá un ejemplo más sencillito? Es que, míreme, yo soy chiquito. Ah, bueno, qué cupertino tan chiquito, ¿no? A ver, si yo te digo, este chamaco es muy travieso. Ay, ¿otra vez, Julio? Pues ya ve cómo es. Oh, bueno, a ver, escucha, en esa frase, el chamaco es sustantivo y travieso es el adjetivo, mientras que el adverbio es muy. Y nos dice que ese chamaco, que, este, no voy a decir quién es, pero es color anaranjado, no solo es travieso, sino que es muy travieso. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, mucho. Qué bueno, pues, como dijo don Leopoldo, los adjetivos sirven para calificar al sustantivo, para decirnos cómo es o para ofrecernos algunas características más sobre él. Los adverbios también nos ofrecen más información, pero estos sobre los verbos o sobre los adjetivos. Nos dicen cómo se realizan las acciones o también acentúan o atenúan algunas características. Y, ahora que lo estoy pensando, ¿saben cómo creo que va a quedar más claro? No, a ver, ¿cómo, María? ¿Cómo, cómo? Al enriquecer la narración de Raulito con adjetivos y adverbios. ¡Guau, sí, María! ¡Esa idea me encanta! ¡Perfecto! Pues, miren, yo también hice mi tarea y me adelanté un poco y tenemos aquí atrás en el pizarrón ya la narración de Raulito con algunos espacios en blanco. Y en esos espacios vamos a colocar un adjetivo o adverbio y esos los vamos a ir anotando poco a poco. Lo que sí les puedo adelantar es que en azul vamos a colocar los adjetivos, mientras que en rojo vamos a colocar los adverbios. ¿Qué les parece? ¡Muy bien! ¡Qué buena idea! Me parece muy bien. Sí. El 31 de diciembre, Raulito y Juan Carlos estaban cada quien en su casa preparándose... A ver, Raulito, ayúdanos. ¿Cómo estaban ese día? ¿Estaban tristes, alegres? ¿Cómo estaban? Alegres o contentos o... Contentos me parece que es una buena palabra, ¿no? Sí, contentos. Contentos. ¿Y estaban muy contentos o más o menos contentos? Muy contentos. Perfecto. Pues entonces, ¿qué les parece si en rojo ponemos muy y en azul ponemos contentos? Muy. Sí, muy contentos. ¿Y cómo no iban a estar contentos si era el día de Año Nuevo? 31, exactamente. Sí. Y en rojo está el adverbio, ¿verdad? Así es. Y en azul está el... Adjetivo. ¡Exacto! Muy bien. Y entonces, bueno, continuamos. Y dice... Raulito celebró nada más con su familia en casa. Pues ya habíamos dicho que Raulito no hizo fiesta. Él estaba así, como sereno. Como... ¿Qué otra palabra podía ser? Como... ¿Tranquilo? Exacto. Y si lo quisiéramos hacer como un adverbio, sería... Celebró tranquilamente. Tranquilamente. Sí, tranquilamente. Exacto. Perfecto. Entonces, Raulito celebró... Tranquilamente. Y también está en rojo porque es un... Adverbio. Exacto. Muy bien. Y entonces, ahora, Juan Carlos hizo una fiesta a la que invitó a sus amigas y amigos. ¡Uy! ¡Ay, una fiesta! ¿Cómo fue esa fiesta? Pues fue, yo creo, lo opuesto al día de Raulito. Sí, yo creo que sí. Pues no estaba tranquila, sino yo creo que más bien estaba así como... Como animada. Como... Pues yo creo que animada. Como muy, pero más, ¿no? Ajá, como... ¿Qué sería? ¿Qué podría ser? Una fiesta. Creo que bastante. Exacto. Podría ser de nuestras opciones. Entonces, bastante celebró una fiesta bastante... Algo le falta, ¿no? Como... Como contenta. Como... ¿Alegre? Como... Como más que alegre que sería. Como cuando tiene mucho ambiente. Que dices, ¡uy! Este lugar sí está muy animado. Muy animado. Exacto. Bastante animada. Animada. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Ah, claro! Entonces, muy bien. Entonces, Juan Carlos hizo una fiesta bastante animada a la que invitó a sus amigas y amigos. Y después, en la fiesta, comieron, bebieron y bailaron toda la noche. Ah, yo sé que puede quedar ahí. ¿Qué podría quedar? Bailaron alegremente. ¡Ese estaría increíble! ¡Guau! Sí, bailaron alegremente toda la... ¿La? ¿Cómo fue la noche? Las noches, cuando uno está en fiesta, la verdad es que se sienten como eternas. Como si no tuvieran fin. ¡Exacto! Larga podría quedar muy bien. Ok. Entonces, bailaron alegremente toda la larga noche. Ok. Toda la... Quedamos que es... Larga noche. ¡Perfecto! Eh, ok. Sí, porque cómo era la noche, muy larga. Muy larga, exactamente. Y cómo bailaron alegremente. Alegremente. Ajá. Larga noche. ¡Perfecto! Ajá. Y pasaron los días y Raulito está en su casa con su familia. Pero Juan Carlos se contagió de COVID y ahora se encuentra en el hospital. Pero entonces, si Raulito está en su casa, yo creo que estará, pues, libre de COVID. Lo que significa que está... ¿Cómo estaría? Contento. Contento. Tranquilo. Más bien sería como feliz y sano. ¿Qué les parece? Ah, sí. Sí, sí, sí. Porque estoy sano. Exacto. Porque tú no te contagiaste. No. ¿No? Entonces... ¡Sano y feliz! ¡Sano y feliz! Sí. Y esos van a ir en azul porque esos son nuestros adjetivos. Sí. Ok. Sano y feliz. Sano y feliz. Sano y feliz. Así es como está Raulito. Sano y feliz. Sano y feliz. Sano y feliz. Porque él sí siguió las reglas. Exacto. Y yo no. Mientras que Juan Carlos... Yo creo que aquí podemos poner un adverbio. ¿Qué les parece? Un adverbio que diga como... Algo así como... ¡Híjole! Como... ¡Ay! Como... Desgraciadamente. Tristemente. Ah, ¿sabes cuál? Creo que podría quedar bien. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Sí. ¿No? Sí. Ok. Desafortunadamente será. Ah, justo. Así. Así. Ya con cubrebocas y con lagrimitas en los ojos. Lástima. Desafortunadamente. Entonces, ¿cómo queda? Dice... Pasaron los días y Raulito está en su casa sano y feliz con su familia. Pero Juan Carlos desafortunadamente se contagió de COVID y ahora se encuentra en el hospital. Oigan, yo creo que, pues, nos quedó bastante bien, ¿no? Sí. Creo que está lista, ¿verdad? Sí. Nos quedó muy bien, muy completo. Oye, Raulito. Ya que quedó completísima nuestra narración, ¿te gustaría leerla ahora sí? ¡Ah! De corrido para que veamos cómo quedó. Claro que sí, María. Lo voy a leer. El 31 de diciembre, Raulito y Juan Carlos estaban cada quien en su casa preparándose muy contentos para celebrar fin de año. Raulito celebró tranquilamente, nada más con su familia en casa. Juan Carlos hizo una fiesta bastante animada a la que invitó a sus amigas y amigos. En la fiesta comieron, bebieron y bailaron alegremente toda la larga noche. No usaron cubrebocas, no se lavaron las manos y tampoco guardaron sana distancia. Pasaron los días y Raulito está en su casa, sano y feliz con su familia. Pero Juan Carlos desafortunadamente se contagió de COVID y ahora se encuentra en el hospital. Muchas de las personas que fueron a la fiesta también se contagiaron. Por eso, más va de prevenir que lamentar. Pues claro que me iba a enfermar. Niñas y niños, no vayan a seguir mi ejemplo, ¿eh? No lo hagan, por favor. No. No. Y niñas y niños, ustedes más bien sigan el ejemplo de Raulito. Sí, porque no tenemos que salir ni hacer fiestas. Si tienen ganas de ver a sus familiares, a sus amigos o sus amigas, es mejor que hagan una videollamada. O si no pueden, pues una llamada de teléfono o correo electrónico o una carta. Pero, por favor, no salgan. Quédense en sus casas. Pues así terminamos nuestra clase de hoy y espero que les sea de mucha utilidad para hacer sus propias narraciones. Y en la clase de hoy, recuerden, desarrollamos nuestra narración a partir de un refrán y la enriquecimos utilizando adjetivos y adverbios. Los adjetivos, recuerden, nos dan más información sobre los sustantivos, diciéndonos cómo son. Esto quiere decir que manifiestan algunas de sus cualidades. Mientras que los adverbios también nos aportan información. Pero sobre los verbos o adjetivos, nos dicen cómo se hace una acción o enfatiza sobre las características que señala el adjetivo. Por último, vimos una enseñanza muy importante, que es que debemos cuidarnos mucho para no contagiarnos de coronavirus. Juntas y juntos podemos salir adelante. Y gracias por haber estado con nosotros en esta sesión. Hasta la próxima. María, Raulito, muchísimas gracias. Y me encantó la clase. A todos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Vamos a cuidarnos, de lengua materna español de cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún no había profesor. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar. Gracias. 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 Gracias.